Nosotros queremos que tengan la mejor mañana. Es por eso que a través de Voz en el Medio les regalamos lo que mejor tiene Catamarca. Muy buenos músicos. Señoras y señores, quinto acorde. Escondido entre los bombos, entre medio del tierral Se canta la chacarera pa' que salgan a bailar Hace tanto que te quiero, chaqueña del alma mía Levantando polvareda, melodía inmemorial Cuando bailas en la sombra, salí curiosa del chañar Yo te miro enamorada, chaqueña del alma mía Como un duende acribillado de ternura siempre yo Suelo amanecer llorando cuando sueño con tu amor Como un duende acribillado me llora mi corazón Enchará también la niña muy hermosa por demás Embrujadita de luna, sé que un día volverá Yo la esperaré cantando, chaqueña del alma mía Una tropilla de luces cuelga de mi corazón Cuando me dices te quiero, cuando me dices mi amor Una tropilla de luces me cuelga de mi corazón Chiquitita presumida, quién sabe dónde andarás Con la miel de tu boquita bien charqueña y montarás Chiquitita presumida, quién sabe dónde andarás Como un duende acribillado de ternura siempre yo Suelo amanecer llorando cuando sueño con tu amor Como un duende acribillado me llora mi corazón Enchará también la niña muy hermosa por demás Embrujadita de luna, sé que un día volverá Yo la esperaré cantando, chaqueña del alma mía